¡Suscríbete! 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 ¡Sšbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¡Déuner! ¡Grahimlo otra vez! ¡Un proxero quiere decir! ¿Grahimlo7? Bien, ese es el camino, ¿eh? A los laditos reparte con suelo. Que vaya, venga, que vaya, venga, costadero. Y ahora y todos, costadero. Así, así. Y oído, oído, oído. Gracias, ustedes. Sobre o fiel. Bien, 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 mi gente. En la categoría, en la categoría de costadero, oído. A la gloria, con un chalecer. Esto es nuevo. Vamos a llevar corriente, güey, le vuelvo. Bien, mi gente, gracias. Uno pone voliente. Bien, bien. ¿Ya oído otra vez? Sí, maestro. Acá viene con un chalecer. Esto es. Hacen, acen. Compá, compá, compá. No, 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 no. No, 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 no. Así, maestro. Chicos, det nuestras viste. No, 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 no. Bien, vamos a invitar. Bien, papá. Bien, papá. Bien, papá. Bien, papá. ¡Gracias! 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 Le dejamos al punto más bonito de nuestro recorrido por desgracia el homenaje a José Quiroz desgracias bien, nos perdimos pero bueno, como yo siempre digo y siempre diré en cada mano él viene con nosotros con cada uno de ustedes quiero agradecer siempre a su familia a su madre, su padre, su hermana que desgraciadamente después de tanto tiempo siguen con la lucha de no querer olvidarse de él porque dice que quien no se olvida nunca se va y en nosotros y en mí personalmente nunca se irá así que un añito más de verdad de corazón vamos a seguir que siempre nos ha contado aplausos siempre viene con nosotros y el venido siempre nos va porque no conocía sabía como no y en cada mano con el señor del consuelo siempre así que por ahí aplausos 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 Se cree que las hermandades es el día de hoy. Pero la hermandad del consuelo, el que no haya salido y no tenga esta expectación, ha estado esos dos años con las manos del Quiró poniéndole sus ramos flores, estuviendo en olores con su madre. Para que nadie se le olvide que la hermandad es todo el año. Y el consuelo se acuerda todo el año de José Quiró. Así que esta levantada y todas las levantadas que se recojaban por él, toca el martillo de su madre. ¡Fuerte arriba al sello de la graja! ¡A volver con él! ¡Tú, fórmula, valiente! ¡A esta es! ¡Esta marcha, Ávila, me llama cerca de ti, pero este año no vienes solo! Este año está cariñado y María también. Así que esta marcha me llama cerca de ti, José Quiró. ¡Va a ser aquí! ¡Va a recortar la pista! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!